El que emana tu boca, la luz de tus ojos, tu forma de ser Tu delicada silueta, tu largo cabello son de enloquecer Cuando te tengo muy cerca me gusta sentir de tu aliento el calor Y beber de tus labios el néctar prohibido emborracharme de tu sabor Y beber de tus labios el néctar prohibido emborracharme de tu sabor Sabor de mujer, amame, sabor de mujer, mátame Sabor de mujer, llévame a la inconsciencia que siempre provoca el estar junto a ti Sabor de mujer, amame, sabor de mujer, mátame Pasión que acaba con toda mi cordura, sabor de mujer Música La miel que emana tu boca, la luz de tus ojos, tu forma de ser Tu delicada silueta, tu largo cabello son de enloquecer Cuando te tengo muy cerca me gusta sentir de tu aliento el calor Y beber de tus labios el néctar prohibido emborracharme de tu sabor Y beber de tus labios el néctar prohibido emborracharme de tu sabor Sabor de mujer, amame, sabor de mujer, mátame Sabor de mujer, llévame a la inconsciencia que siempre provoca el estar junto a ti Sabor de mujer, amame, sabor de mujer, mátame Pasión que acaba con toda mi cordura, sabor de mujer Música Sabor de mujer, amame, sabor de mujer, mátame Sabor de mujer, llévame a la inconsciencia que siempre provoca el estar junto a ti Sabor de mujer, amame, sabor de mujer, mátame Pasión que acaba con toda mi cordura, sabor de mujer Música Música